Mota de ñame y langosta curada son parte de los platillos típicos del Caribe colombiano. Estos fueron presentados en Nicaragua a través del proyecto Caribe Lab, el cual investiga la cultura gastronómica y la biodiversidad en ese territorio ubicado al noroccidente de América del Sur. El Caribe tiene cuatro influencias muy marcadas, que son la española, la africana, la indígena y la árabe. Así que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es mostrarle a la gente que el Caribe es mucho más que pescado frito, arroz con coco, plátano verde. Este proyecto fue presentado a estudiantes y docentes de Linatec, así como a chef nicaragüenses, para un intercambio de técnicas del trabajo culinario. Despertar ese sentido de pertenencia en las nuevas generaciones por su producto, por su país, por su diversidad, ya que históricamente no la hemos pasado pues mirando un poco a todo lo que pasa afuera, pero creo que la tendencia mundial y lo que nos están llamando ahora es a mirar hacia adentro. Sí, es poder incorporar conocimientos, es poder incorporar saberes para nuestros estudiantes, para también para las y los docentes y eso les permita también llevar a la práctica. Ver esas experiencias que tienen algunas particularidades, tenemos algunas similitudes, pero también tienen aspectos específicos que solo son de la comida, en este caso del Caribe de Colombia. Estudiantes nicaragüenses consideran importante conocer la cultura gastronómica colombiana. La gastronomía, la cocina para nosotros es pasión y todo lo que sea de otras culturas para nosotros es algo increíble. Estos eventos se realizan con el objetivo del rescate a la cocina tradicional de agricultores, artesanos, así como de productores, todo de la mano con la biodiversidad.